Bienvenidos jóvenes a la segunda semana en la cual vamos a tratar lo que es la historia de la fisioterapia. ¿Qué es la fisioterapia? Para calmar dolores, para mejorar o tonificar la parte muscular, para relajarse, muchas cosas. Por eso se dice que se puede inferir la conducta del hombre primitivo a partir del comportamiento de las poblaciones, porque cada población tenía un diferente comportamiento y una diferente técnica para tratar sus problemas correspondientes a la parte de salud. Por ejemplo, mediante la extracción de proyectiles que hacían mediante una cirugía arcaica, coaptación de heridas, utilizando la mordedura de hormigas gigantes, o de repente también mediante la utilización de recursos, preventivos como la ingesta o la preparación de algunas hierbas para diferentes tratamientos. Por ejemplo, la aplicación del masaje o la conceptualización del baño, que era específico para determinados tratamientos o procedimientos en beneficio de la salud. Como vemos, ¿no?, los procedimientos en terapia física durante la historia, ¿no? En el primer gráfico vemos que están vendando, ¿no?, o están haciendo un vendaje de repente para disminuir el dolor, para darle mayor funcionabilidad. Ya se están aplicando esas técnicas. O en la figura del medio, ¿no?, vemos que un fisioterapeuta está aplicando, ¿no?, lo que se refiere como un baño, un ultrasonido, a una persona con un equipo antiguo, ¿no?, de repente así uno de los primeros, ¿no?, en lo que se refiere a agentes biomédicos. En la parte de la parte superior derecha vemos cómo están haciendo dos personas un estiramiento, ¿no? Eso era hace muchos años que se hacían de esa manera, ¿no?, y actualmente han ido variando, ha ido modificándose de acuerdo también a una investigación seria, moderna, ¿no?, de las diferentes técnicas que podemos aplicar, ¿no?, en terapia física y rehabilitación. Como podemos ver, la historia tiene, ¿no?, un bagaje de conocimientos desde un inicio, ¿no? En la prehistoria, cómo el hombre utilizaba los medios naturales para poder tratar determinadas enfermedades, ¿no?, que la quejaban, ¿no?, de repente la utilización del agua, el simple hecho de recoger hierbas, el simple hecho de envolver de repente con un objeto, ¿no? Después pasó al antiguo Egipto, ¿no? En esta etapa se hizo notorio, dice, la terapia manual, ¿no?, o sea, las técnicas manuales, lo que es el tocamiento, ¿no?, para sanar, para tratar diferentes problemas, ¿no?, músculos esqueléticos, también la aplicación del frío o la aplicación del calor que trataban, ¿no?, lo que es cuadros agudos, cuadros crónicos, para calmar esas dolencias, ¿no?, sobre todo utilizaban la exposición del sol, ¿no?, lo que es la helioterapia, ¿no?, como un tratamiento de sanación, después también tenemos en la antigua India, donde se contaba con textos verídicos, arcaicos y textos pragmáticos de la medicina ayurvédica, ¿no?, que siguen vigentes hasta la fecha, como son o se están aplicando, ¿no?, muchos practican lo que es el yoga, que consisten en técnicas de estiramientos, ¿no?, o lo que es el Tai Chi, las prácticas de lo que es la cinesiterapia, con lo que es movilización, estiramiento, resistencia, fuerza, ¿no? En la Grecia clásica, ¿no?, por ejemplo, tenemos a un ponente, un erudito, Hipócrates, donde menciona los siete tratados donde se especificaron el tratamiento a base de agentes físicos, ¿no?, como instrumentos o técnicas terapéuticas para el tratamiento de procesos inflamatorios y algias. Entonces, la helioterapia, el sol saca del cuerpo del hombre lo que tiene de más ligero y sutil en sus humores, ¿no? La hidroterapia, lo que es el agua, ¿no?, la ocupaban como sedante, astringente, hemorragias, inflamaciones agudas, trastornos dolorosos de las articulaciones, ¿no? Después pasamos a lo que es China, ¿no?, consideran a la salud y a la enfermedad como un equilibrio entre el yin y el yang, entre lo bueno y lo malo, entre la fuerza y lo débil, entre lo que es la oscuridad del día. Todo eso ellos pensaban que era un balance, ¿no?, y me ante eso ellos podían estabilizar lo que es la salud de la persona. También utilizaron la masoterapia, ¿no?, entre las propuestas terapéuticas a nivel general. También Neichin, en el año 1500 a.C., menciona que el tratamiento para la fiebre, la parálisis y escalofríos consiste en realizar ejercicios respiratorios, porque te ayudaban a controlar lo que es el proceso circulatorio, lo que son las emociones, ¿no? Miren cuál amplio fue el tratamiento en China. Ahora mencionaremos en Roma, ¿no?, según Asclepiades de Prusa, utilizaba la hidroterapia con agua fría para tratar enfermedades. Ustedes saben que a una persona con mucho dolor le aplican lo que es el hierro, el frío, te va a relajar, ¿no? Lo que es Aulo Cornero Celso, su principal obra de re médica, destaca sus conocimientos de hidroterapia y de los beneficios de los ejercicios físicos y masajes, así como de las movilizaciones activa y pasiva. Mira, desde ese tiempo ya se conocía que los ejercicios eran saludables, ¿no? También tenemos a Plinio, que desarrolla la helioterapia y destaca el sol como el mejor de los remedios. Ustedes saben que a mayor temperatura el sol te va a producir lo que es una vasodilatación, con eso vas a incrementar la circulación sanguínea. Mira, ya estaban aplicando esas técnicas, ¿no? También tenemos a Galeno, ¿no?, que utilizaba los agentes físicos para equilibrar los humores, sustentos, sus terapéuticos en tres pilares, ¿no?, que eran la dietética, la farmacología y lo que es la cirugía, jóvenes. De ahí pasamos a la Edad Media, donde el cristianismo reaccionó de manera errónea, ¿no?, restrictiva ante los espectáculos gimnásticos de los antiguos, suspendiendo los ejercicios y prohibiendo las exhibiciones del cuervo, porque ellos pensaban que no podía haber tocamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a avanzar la técnica de la terapia, no? Por eso el cristianismo obstaculizó el avance científico de lo que es la terapia física, donde los curanderos, amuletos, brebajes mágicos, plantas y encantamientos, hasta masajes con ungüentos. Miran, ¿cuántas cosas pasaron en la Edad Media? El cuidado de los enfermos estaba asignado a los monjes, ¿no? Y los monjes que hacían solamente oraban, ¿no? No practicaban ningún técnico procedimiento, porque lo veían inadecuado. El concepto religioso de enfermedad durante la Edad Media era un castigo a consecuencia de los pecados cometidos. En el Renacimiento hubo avances, ¿no? En el campo de la física experimental y aplicada, Andrés Vesalio, fundador de la anatomía moderna, ¿no? Ambrois Paré, primer cirujano que empleó el masaje como remedio terapéutico. Ya miren, ahí con sustentos científicos, ¿no? Cristóbal Méndez escribió el libro del ejercicio y sus provechos, ¿no? ¿Cuáles eran sus indicaciones? ¿Cuáles eran sus contraindicaciones? ¿Por qué se tenían que indicar, no? Bernardino Gómez, ¿no? El cual mencionó el manual de la salud, cuyo objetivo es dar a conocer el remedio contra la gota, ¿no? Giovanni Alfonso Borelli, ¿no? Pionero de la fisiología, Aniel Sestensen, el ensayo sobre la estructura de los músculos. Mira, el Renacimiento fue algo formidable y contribuyó al avance ya a pasos agigantados de lo que es la terapia física y rehabilitación. Vamos a mencionar algunos datos, ¿no? Que es importante para el conocimiento de cada uno de ustedes. Debemos conocer que el primero de septiembre se va a festejar la creación de terapia física en el Perú, ¿no? Donde se dio el primero de septiembre en el año 1943, cuando fue expedido el decreto supremo número 2396 en el gobierno de don Manuel Prado Ugarteche. Por eso se festeja siempre el primero de septiembre de cada año el día del fisioterapeuta. Y a nivel internacional vemos que el 8 de septiembre en el año 1996, la Confederación Mundial de Fisioterapeutas que significa la WCPT, que es la World Confederation for Physical Therapy, designó ese día como Día Mundial de la Fisioterapia, fecha en que se fundó también la WCPT en el año 1951. Entonces, el primero de septiembre es el día nacional aquí en el Perú del fisioterapeuta y a nivel internacional se festeja el 8 de septiembre. También podemos mencionar a la antigua India, el conocimiento adquirido en esa época ha sido y es actualmente una de las técnicas más usadas para procedimientos terapéuticos que utiliza para generar movimiento, que viene a ser el stretching o el estiramiento. Hasta ahora lo utilizamos como técnica y método para solución de muchas enfermedades o patologías. Como conclusiones, jóvenes, de esta clase en lo que se refiere a la historia de la fisioterapia, tenemos que mencionar que a lo largo de los años la fisioterapia de hecho se ha ido ganando admiración, respeto y el sustento científico por todas las personas, por la gran labor que ejerce cada profesional en la parte humanística. Porque no solamente es el de identificar, corregir, diagnosticar, aliviar, no sé, cualquier patología referente al movimiento, asimismo por el uso de equipos y tecnología que al pasar los años se ha ido modernizando. Desde un inicio que se utilizaban algunas corrientes galvánicas, farádicas, como electricidad, actualmente se utilizan la onda de choques, equipos de alta gama, lo que son el equipo de láser de alta intensidad, lo que es el magneto de alta intensidad, que son equipos sofisticados. Y como segunda conclusión, que dentro de lo que es la historia de la fisioterapia se debe entender desde el conjunto de actuaciones, métodos y técnicas que de forma personal o colectiva se han basado en el empleo de los agentes físicos, pero esto totalmente con un sustento científico, joven, porque cada gente tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones para poder aplicar a diferentes patologías y dependiendo de ese conocimiento vamos a generar lo que es el alivio para que reinsertar al paciente, a la sociedad para que realice sus actividades como lo hacían anterior a la aparición de su enfermedad. Gracias por ver el video.